¡Vamos! ¡Y Alfredito el Dulce! ¡Somos los dulces de la libertad! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Siempre con más cariño! Más fuertes son los golpes de la guerra 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 Tú me decías que me amabas Y jamás me dejarías Yo te quise con el alma Pero tú me engañaste Tú me decías que me amabas Y jamás me dejarías Yo te quise con el alma Pero tú me engañaste ¡Alfredito! ¡Ya no llores amigo mío! ¡Es la ley de la vida! ¡Los que siempre salimos lastimados! ¡Somos los campanos de corazón! ¡Ya no llores! ¡Más fuertes son los campanos de la guerra! ¡Los que siempre salimos! Tú me decías que me amabas y jamás me dejarías Yo me quise con el alma, pero tú me engañaste Tú me decías que me amabas y jamás me dejarías Yo me quise con el alma, pero tú me engañaste Ahora estoy llorando por amarte tanto Voy a tomar cerveza para olvidarte Ahora estoy llorando por amarte tanto Voy a tomar cerveza para olvidarte Una cervecita a la semana para que me dé más ganas Y una cajita al mes para quitarme el estrés Y olvidarle a esa estrada Él está bailando en el distrito de Parcoy Maros apretadas, la soledad de Yacuamba ¿Quién te acelera? ¿Quién te acelera? ¿Quién te acelera? ¿Quién te acelera? Producciones sin fronteras Luis Delgado y Rubio Alarcón Es la mafia perfecta Siempre Con el plenito dulce Y más dulces de la libertad Que te quede claro